Existen ciertos cuestionamientos, ¿verdad?, en cuanto al texto en cuestión, específicamente el señor director de la Junta Administradora del Fundo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, don Oslian Mora Valdés, delineó en un comunicado, ¿verdad?, y abro comillas, la aprobación del citado proyecto de ley que llevaría a un trato desigual entre la población cotizante a un mismo régimen jubilatorio, incluso entre la propia población del organismo de investigación judicial, lo cual rozaría, dice él, con el principio de igualdad ante la ley, como lo ha señalado la propia sala constitucional en la sentencia 12.505-2011. Tiene vicios de aparente inconstitucionalidad, por dos motivos, no sólo porque usted puede diferenciar cuando la ley, puede diferenciar si hay una situación objetiva y razonable que se lo permita, aquí no la encuentro. Y entonces, tratar diferente a iguales es inconstitucional, y el orden constitucional está por medio, pero esto es por el fondo. Y lo otro es que, para hacer un análisis de este tipo, el legislador requeriría un estudio actuarial. Coincido en parte con lo que dice la magistrada Rojas, en el tema que debe haber un estudio de impacto para efectos de hacer modificaciones de esta magnitud. Pero sí me parece que aquí hay una cuestión de razonabilidad en el tema de que se baje la edad de esta población por las específicas labores que ellos tienen. Porque el desgaste que ha de tener una persona que esté como policía en ese ámbito no es la misma, estoy de mera lógica, lo saco, de que no es lo mismo que cualquier otra persona del Poder Judicial. Me parece que el proyecto de ley efectivamente empieza tratando de beneficiar, que con mucha razón, es a las personas que están como policías en las cárceles, obviamente en el transporte de privados de libertad y en las celdas y demás, pero también habla de las personas portadoras de un arma. Gracias. 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 Gracias.